Están tirando humo de la cancha del rojo, eh Mirá, mirá Qué grande el rojo, papá Muy bien, eh Claro, mostrándole una vida de grandeza Qué bien el rojo Estuvimos bien ahí, eh Estuvimos bien Por favor, vamos, rojito Vamos, 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 vamos Vamos, rojito, vamos, rojito Vamos, rojito Ustedes no les cambia nada A nosotros nos cambia la vida Por favor, vamos, rojito Vamos, rojito Concha de tu madre Quincucho, quincucho, quincucho Quincucho Uy, boludo, cómo le arrojó a Anfer era gol, si no, boludo Un poquito más de gol Recupera, sin querer queriendo independiente ahora Ataca, el rojo, se viene Martínez, meto centro Gol, Canelo Gol, del rojo Señores ¡Vamos, rojo! ¡Vamos, rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rojo! ¡Vamos, rojo! ¡Vamos, rojo! Quincucho, 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 quincucho ¡Quincucho! ¡No me escucho tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira uno ¡Vamos! Ahí va Martínez y gana Se va para el segundo Martínez ¡Vamos! Roja Esta, esta, esta Un partido inteligente, Carlito Te lo pido, por Dios Hace dos meses Te lo vengo diciendo Si bajas el tranco De los partidos Sos crack, boludo Por favor, te lo pido Necesito que ellos se coman un gol Hecho Ese es el golpe Ese es el golpe anímico Que nos falta Igual el travesaño Fue un golpe Anímico bueno Quincucho, quincucho, quincucho Buena bola La concha toma ¡No lo toqué! Quincucho, quincucho, quincucho ¡Quincucho! Estamos re atrás mal Estamos re atrás mal Y ya ellos ya están empezando a tener Situaciones un poquito más claras Charu Cauterucho Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Hay que tener el balón Con Canelo, con Canelo Guarda que a lo mejor Patea al arco Guarda que a lo mejor Le tira medio al arco Quincucho, quincucho, quincucho ¡Ay, boludo! ¡Aplosé! ¡Ahí va la pelota Arriba el Morino Lo complicó Lazo a Rey Mirá vos Igual a contra Le pegó a la espalda Al Chaco Va Martínez para el segundo Va Martínez para el segundo ¡Ah! Señoras y señores Se puede creer Todo fue insólito De punta a punta Lazo Entorpeciendo a Rey La contra Chaco Martínez Un tema sin solución Para el pase El gol es rogado Y esto se va a pasar No, no, no No, no No ¿Cómo se que no hice vos? No, no No, no No, no No, no ¡Métense al área! ¡Métense al área! ¡Ah! ¡Eso se está muerto! ¡Eso se está muerto! ¡Eso se está muerto! ¡Era gol! ¡Boludo! ¡Le ganábamos el piso! ¡Le ganábamos el piso! Les hizo bien Y un poquito igual El entretiempo a ellos Se acomodaron ¡Cincocho, quincocho, 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 quincocho Es un todo de razio, boludo ¡Cincocho, quincocho, 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 quincocho! ¡Ey! ¡Y abajo, Rey Notable Arquero! Pegándose contra el palo, eh ¡No, la concha de tu madre! ¿Cómo vas a controlar así, boludo? Y ahora Roja, vete Gaby Rojas Ganaba de cabeza el lazo La buscaba Canelo Me ganaba Zagani ¿Qué? ¡Bien, Canelo! ¡Centro, centro! ¡No! 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 ¡Quincocho, quincocho, 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 quincocho! ¡Arriba, arriba! ¡Quincocho! ¡Saca, Matu! ¡Bien, Matu! ¡Va, Matu! ¡Va, Matu! ¡Va, Matu! ¡La corre, Jiménez! ¡Giménez! ¡Eh! ¡Si la encontró, pedían penales! ¡Pedían Manu! ¡Pedían Manu! ¡Pedió Manu! ¡Guarda! Puede ser, eh ¡Guarda, eh! La verdad ya no la vi La nada ya no la vi ¡La nada ya no la vi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios, te lo pido! ¡Por Dios te lo pido! ¡Por Dios te lo pido! ¡Por Dios te lo pido! ¡Yo te lo pido! ¡Yo te lo pido! ¡Es Manu! ¡Es Manu! ¡Te lo pido, hermanu! El mami, la concha de tu madre, el mami, el trágelo, el mami, hijo de puta, el mami, hijo de puta Ahí está, no tenés que ver mucho más Dos cuadros para atrás, balala, ahí está No lo cobres todavía, forro No lo cobres todavía A lo mejor se hace el pelotudo, la concha de tu madre El que no, si lo cobra, por favor, que el que vaya que le rompa la cabeza No quiero pelotudece Las vueltas que hagas, hijo de mi, puta Te coge la opa, Víctor Blanco, la concha puta de tu madre Mira la imagen del que la está grabando con la mano, hijo de puta Mirá la concha de puta de tu hermana Con la mano de la tona, forro ¿Qué mira? ¿Qué mira? Explíqueme qué mira Explíqueme qué mira Ay, hijo de puta de tu madre Vamos, viejo Renta en el arco Renta en el arco ¿Quién pantea? No, no sé, no sé, no sé, no sé No, el Chaco El Chaco, que no sea hijo de puta Que ya cerró, todo lo que se tenía que arreglar ya se lo cerró Ya está Vamos Chaco, por favor, te rompí Me gusta esto de plata o mierda Sí, sí, sí Es a todo de nada Es a todo de nada Es a todo de nada Es a todo de nada, es durísimo esto No, por Dios Fuerte, fuerte Sí, está muerto, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Quién vas a descender? Racing puto, tal cual, Valen ¿Quién vas a descender? Pero en silencio Bueno, bueno, ¿qué escucho? ¡Hijo de puta! ¡Claro, manche! ¡Te la canté toda la semana, la tuya, puto! ¡Puto, cabrón, vendebumo! ¡Toda la semana la canté, puto! Yo la cambio O te ibas al descenso, por cabrón Así son Academia puta que te parió Porque yo Donde juegue siempre voy descontrolado Dale, Roo Que este año te queremos de campeón ¿Qué gancho? ¿Andate, Gago? ¿Andate, Gago? ¿Por qué no había cambiado la historia? ¿Escuchaba? ¿No había cambiado la historia? ¿Andate, Gago? Mealo, salta, mealo, mealo Vos que te criaste el domínico ¡Claro, papá! Y lo voy a decir ahora No voy a tener que decirlo en el video, lo voy a decir ahora Ya ven que salí campeones, ya fue la B La B ya fue, ya está Esto era lo que necesitábamos, ahora hay que salir campeones ¡Esto! ¡Cúperme la pija! Independiente 2 Racing 0 La figura güero Muy buen arbitraje Del señor Baldassi Así que nada gente ya saben Acá están mis redes sociales Los quiero mucho Lo disfruté mucho Vivirlo con ustedes, también lo sufrí mucho Y no mucho más gente Nos estamos viendo en la próxima Chifrido out Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!